¿Ya está con nosotros? ¡Pusiepa ya, señores! ¡Eso! ¡Hola! ¡Compare! ¡Hola, Chito! ¡Hola, Mary! ¡Buenas tardes! ¿Sabe que andas por los cancunes con tus niños? Ahí te anduvimos estoqueando en redes sociales. Así es, nos venimos a FSC a mi cumpleaños. Mañana cumplo año y me traje la familia. Fue cumpleaños de mi hija y había quedado a llevarla más adelante. Con su tío Jackie, pero le moví la sorpresa para Cancún. Y acá andábamos haciendo la entrevista desde un panteón aquí en Escaret. Me subí a agarrar señal. Bueno, pero felicidades. Aparte que nos tienes muchísimas sorpresas que contar a todos tus fanáticos. Bueno, videoclips, temas, colaboraciones. Aparte que leí por ahí también que viene cerca una colaboración con dos raperos muy importantes que me gustaría que nos contaras. Sí, mira, lo próximo ahorita que vamos a sacar con mi compa Giovanni Cadena, dos duetos, dos temas. Una composición de un servidor en colaboración con mi compa Armando, de calibre 50, que se llama Callando Bocas. Y un tema que se llama Soy de Sombrero. Me puse sombrero, me puse botas por primera vez. ¡Eso! Y viene dos temas que escribía. También con mi compa Ángel Quesada, Santa Fe Clan, que va a salir próximamente. Y una con mi compa Lefty. También son dos temas que hay con Lefty. Oye, compadre. Y son corridos. No sé, aparte que ellos son raperos, son corridos. Estamos hablando de corridos todos que estoy mencionando. ¡Qué chulada, compadre! Fíjate que yo te quiero hacer una pregunta, compadre. Has hecho muchos duetos con muchos artistas muy importantes. ¿Quién te falta? ¿A quién le traes ganas para hacer un dueto, viejo? Creo que... ¡Guay! Me la pusiste difícil. No sé. Por ejemplo, con mi compa Leandro Ríos. Voy a ir a Monterrey, acabando mis vacaciones. Voy con Leandro. Voy a Mazatlán con El Flaco. Voy a grabar de nueva cuenta. Con Luis Ángel El Flaco. Y pues quedé con más perasa de volver a grabar con él. Quiero hacer con la gente de más confianza realmente con la que grabo. Hago como amistades y luego se viene lo de la chamba, ¿no? Sí, pero oye, a través de las redes sociales chequeé que publicaste una foto donde decías... Bueno, a todos tus fanáticos, de hecho, le decías, cuéntame tu historia. ¿Hay algún fanático que te contó una historia que te encantó que venga ya lista para la nueva producción? ¿O estamos esperando? Muchas mujeres, ¿eh? Muchas mujeres, muchas mujeres. Y fíjate que las peticiones más grandes fueron las mujeres diciéndome que debería hacer un corrido para mujeres. Y hubo varias mujeres que me contaron una historia muy épica como para escribir tema. Y creo que sí les voy a hacer caso. Yo hago esas encuestas como para mi estudio de mercado, ¿no? Para saber qué hacer, para dónde dirigir la flecha del barco. Y creo que tengo que hacer algo para las mujeres. Y tiene que ser un tema verídico. Y tiene que ser algo de las historias que me contaron por Instagram. Ay, yo me puse a leer y había visto muy interesantes, Chito. Sí, había cosas muy interesantes. Había cosas candelas. Pues qué chilo, como dice mi compadre, qué chilo. Los chilos del pueblo, compadre. Cuéntanos de ese tema. Nos quedan 30, 40 segunditos antes de irnos, pero platícanos de este tema. Los chilos del pueblo es un tema que acabo de sacar. De hecho, es el más reciente y es un tema para unas personas de Guatemala. Tuve un evento por Guatemala y quise escribir un tema para ellos. He trabajado el año pasado bastante en Guatemala y creo que se los debía. Y por eso escribí este tema, los chilos del pueblo. Bueno, mis felicitaciones. El tiempo vale oro. Muchísimas rolas realmente que has sacado, que a la gente le encantan. Y a través de tus redes sociales, por allí, van a checar. Compadre, feliz cumpleaños. Nos tenemos que ir. ¡Feliz cumpleaños, viejo! ¡Gracias!